Los restauranteros de Puerto Vicente Guerrero recienten la nula presencia de visitantes provenientes de Acapulco tras las afectaciones del huracán Otis. En entrevista, la propietaria del restaurante Brisas del Mar, Doña María Guadalupe Valle García, informó a nuestras cámaras que tras las afectaciones que sufrieron por los fenómenos meteorológicos, los municipios de Coyuca y Acapulco han bajado considerablemente sus ventas, pues a este pequeño destino turístico, en meses anteriores, principalmente los fines de semana, eran muy visitados por los turistas de los municipios mencionados. Pues ahorita con la situación del huracán allá en Acapulco, pues fue muy poca ya que la economía ha bajado y nuestros hermanos allá de Acapulco están pasando en una situación muy fea, pero los invitamos acá, aquí al Puerto Vicente Guerrero para que se desestresen un poco y pues allá los de México también aquí los esperamos y para que vengan a ver todo lo que tenemos aquí. La prestadora de servicio turístico mencionó que en Puerto Vicente Guerrero tienen los brazos abiertos para todo el turismo que los desee visitar. Por su parte, con esmero, cada establecimiento en Puerto Vicente Guerrero tratan de dar una experiencia agradable. En su caso, la señora Guadalupe Valle cuenta con dos embarcaciones con pedales para que los turistas naveguen por toda la alberca natural. Pues sí, tenemos unas lanchitas que son para cuatro personas, se van a divertir, ya que ustedes mismos la pueden manejar, ya que hacen ejercicio con sus pies y ya pueden divertirse. Ahora sí que Puerto Vicente Guerrero tiene las puertas abiertas para recibir a todo el turismo que venga local, nacional, hasta internacional. Claro que sí, aquí los esperamos, está muy bonito, vengan a deleitarse aquí también con nuestros platillos, nuestros menús que están muy ricos, para que vengan a probarlos. Los invitamos aquí en Prisas del Mar. Este es un filete relleno, en su interior lleva pulpo, camarón, caracol y surimi. Este es envuelto en filete, gratinado con queso manchego, acompañado de papas, plátanos, arroz y su ensalada. Este va con tortillas echadas a mano y su salsa de molcajete. La banana natural lleva tiritas, pulpo, camarón, caracol, lleva un ostión, lleva lo que es una almeja, igual surimi. Esta es una botana en frío, Sammy. Esta va acompañada con totopos, galletas saladas y ya a gusto de cada quien, pues le pueden poner salsa búcalo, valentina, cualquiera de su preferencia.